Música Retornando señora, primera entrega Miren, ay Dios mío ¿Qué pasó? Hoy es viernes Hoy es viernes social ¿El viernes qué? Claro, yo y el viernes Viernes de colores La gente va bajando La intensidad De este agitario De esta vida agresiva Que uno lleva La gente le baja un 2 Entonces ya hoy el viernes Tenemos que ponernos En romántico Tenemos que prepararlo bien Una picadera Una corteón aquí Claro Que se sepa que el viernes Live Viernes live Vamos a Vamos a ver si este va No tiene por ahí De mecano Me cuesta Tanto olvidarte Al que no lo Al que no le ha costado Que olvide a alguien Es muy fuerte No me hagan A quien le cuesta olvidar Imagínate ya A esta altura Fue barato Bueno Sorprenden a uno Uno concentrado Oyendo su tema Sí Pero fue un caso Judicial Muy famoso Allá en toda España Caso judicial Porque fue Dije que unos drogaditos Fueron a asaltar Lo murió Más sin embargo La investigación Española Es muy Muy perpicado Uno de los mejores Organismos de investigación Una de las pobres Policiales españolas Fíjate que en el caso De la dominicana Que mataron La niña Sin recuerda Ella Estaba buscándolo Con el padre Como el caso Lo llena Como el que hace Lo llena Exacto Y él andaba Con ellos Y los policías Sabían ya Que ella estaba En la escena Y le dijeron Al padre Del muchacho Mira Ella Tiene que ver Con el caso Tenemos todas las pistas Pero tú tienes Que mantenerte Él lo narró Tiene que mantenerte Como que no sabe nada Y él dormía con ella Y hablaba Y los policías Como que le estaban creyendo Ella dando su versión Yo creo que estaba por allí Que esto Hasta que al final Tuve Porque ellos querían ver Ellos sabían Que ella tuvo que ver Con la desaparición del niño Los que no sabían Si el niño estaba vivo O si estaba muerto Entonces ellos querían Determinar Si el niño estaba vivo Por eso no Para conseguirlo Exacto Por eso estaban andando larga Hasta poder Determinar la verdad Si Pero eso Una pregunta En España Con ese caso Le dieron un seguimiento No, no Que unos drogadictos Lo mataron Para un asalto No, y se descubrió Que él Descubrió una infidelidad Y al descubrir La infidelidad Al ella dos Ser descubierta Ella con otra mujer Le dieron dos estocadas Uno de los casos Más trascendentes Muy impactantes Fue el de En la sur Última tres décadas Si el caso Llena es ayudar Si es un caso Donde la gente Tuvo que cumplir La máxima Si ya hay uno Que La máxima O sea Toda que siempre existe La opción La alternativa De una libertad condicional Y habiendo cumplido Y habiendo cumplido Ellos Los requisitos Para poder optar Por la libertad condicional El caso fue tan Escandaloso Que Mario Que Moliné Tuvo que durar Veinte años Y creo Y creo que Mario Está próximo A los treinta Si no lo cumplió Está próximo A cumplirlo Bueno Si Moliné Si Moliné Cumplió los veinte Y no hace cinco años Fue el papá Que lo entregó Si 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 Que murió Un hombre muy serio Muy muy digno Me imagino el dolor De un padre Si Entregar a su hijo Para que haga veinte años preso O treinta No En el caso De Moliné No Fue No Fue por un Al contrario Fue por Fue por un Número de teléfono De la novia De él Si Por ahí No Mira En el proceso Parece que Se hizo en el vehículo De Moliné Si Entonces Él vio Que El muchacho Le están preguntando Recibió una llamada El caso está En pleno apogeo Y recibe una llamada Y él sale Sabiendo él Que era amigo de Mario Y todo eso Y de un movimiento Medio raro Y él vio que salió A una alta hora De la noche Como a buscar Y a sacar cosas de ahí Le dio seguimiento Y de ahí Lo emplaza Y le dice Que es lo que está sucediendo Entonces Ahí Lo emplaza Ahí que el muchacho Le confiese Y le dice No Usted tiene que responder Y ahí que él viene Y llama a la policía Y Y Y Y lo entrega A su hijo O sea que La pista no fue El supuesto Número de teléfono Y la novia No Eso fue parte Fue parte Porque eso ayudó Al seguimiento Pero el papá Que lo entrega Y ahí se encuentran Algunas evidencias Profesor No lo apoyó Que eso fue Una cosa Para que toda la diferencia Y tal no le valió Tal vez de nada Al final de camino Que no sea No involucrarlo a él Porque no está involucrado Pero en el caso De este muchacho De Marlon Martínez Marlon Martín Amarro La madre Se trata de protegerlo Entendible que una madre Que le sea muy difícil Entregar a su hijo No Pero No Pero No es difícil Ella no lo protegió En cuanto Por ejemplo Vamos a hablar O Ella No Quiso ocultar Ella lo quiso ocultar Y por eso Mi amor Por favor Sí, sí Pero ella quiso ocultar El lecho Quiso alejar A su hijo Del evento Ella Bien Entonces A ella Tú no puedes decirle A una madre Que entregue a su hijo Por un delito Es una cuestión En la maternidad Casi imposible Pero ella Movió el cuerpo Eso es otro delito Es otro delito Pero lo hizo Porque ya no estaba ahí Ni siquiera Cuando pasó ese Ese evento Ella también La capital Y lo dice Si ella hubiese sido Más responsable No cae presa Ella no cae presa Si hubiese sido Responsable Como lo fue El padre De Moliné Sí Pero no cayó preso Pero tampoco estaba Claro Pero tú Tú analizas Que Esa acción De responsabilidad De él Para lo único Que sirvió Fue Que le echara 20 años A su hijo No Le dieron 20 años Y nunca le dieron Una condicional Y él Se murió En el olvido Siendo un hombre Muy respetado Bien Entonces O sea Esa acción De ese padre Responsable La justicia Debió Tomarle en cuenta También Y Porque Él lo acusaban De que Él lo agarró Y que Él no fue Que lo mató Pero fue Que lo tuve Para que El otro Lo apoyara Entonces Esa acción De ese padre Responsable No fue Premiada Ni vista Por la justicia La sociedad Que ya Sangre Y sangre Le dieron Ante un ejemplo Así La mamá De Marlon Si lo hubiese Entregado Con esa sociedad Tú crees Que le iba a ir Menos mal Es posible Pero El antecedente El antecedente No era el mejor Pero por lo menos Ella no caía presa Por lo menos Ella no caía presa Pero a veces Es mala A veces No mal acostumbrando Porque las cosas Hay que verla Tal vez En su En su En su grado Más apropiado Si tú analizas Malón De 18 años No por defender Creo que fue un hecho atroz ¿Quién dice que están atroz? Déjame ver Es un muchacho Que tenía 18 Años Era un muchachito Todavía Se graduó del colegio Con notas sobresalientes Tú no lo viste Con una pela caliente Nunca Ni comaneta Ni con tatuaje Sin querer Restarle mérito A lo que Pero te da una señal De que fue un muchacho Que se crió Bajo un hogar De muchas reprensiones De mucha rigidez Era un muchacho Cuando andaba En la calle De privilegios También Sí Pero que En una zona De San Francisco Donde hay Como en el país Donde hay tanta Facilidad De corromperse Un muchacho Que no vivía mal El hecho De que tú lo veas Que sea un niño Sobresaliente Y que haya tenido Una conducta En su vida Irreprensible Te da a entender Que él fue Muy vigilado En su casa Fue muy cuidado Tuvo Yo diría que Se no A la hora De ella Mover el cuerpo Vamos a ver El escenario En su contexto Esa es Primera etapa Segunda etapa Le meten A veces La psicología A los hijos Mira si tú Te ven broma Con J Hasta ahí Llega Esa violencia Entonces La vida sigue O sea No que uno promueva Que se producen Embarazos Adolescentes Que uno Prueba Ese tipo de cosas Pero también Hay que decirle Mira tú no te vas a morir Por eso Y tú no vas a amar Tú puedes ya para adelante Hay gente que han tenido Sus hijos Y lo han logrado superarse Exacto Entonces Muchas veces Se convierte en un estímulo Cuando se produce Ese estado de contrariedad Entre él Que él entiende Ya que le han dicho Pasaste la barrera Yo te lo había dicho Cuídate Esto Se ponen Todavía no tiene la experiencia Se puso loco Y eso fue lo que Lo intentó hacer Pues no fue a matarla No puede ser La persona corta de mente Son dos cosas Dice que no Que la mamá Me tiene Él vaya a matar Donde fue que pasó Eso En la cama de ella Él vaya a matar Una muchacha En la novia En la cama De su mamá O sea No había en otros lugares Entonces Después que se pierde el cuerpo Después que se pierde ¿Qué ocurre? Dicen que el intento sacar Sacó la muchacha de allá En un saco Y ahí es que se pierde En la cámara Porque si ella Se puso a llorar Cuando el tipo La seguridad Le enseña De que la cámara Es lo que dicen Y que ella vio Lo que estaba pasando Que se puso a llorar Entonces ya La que actuó ahí Fue la madre La madre Protegiendo a su hijo Que hasta cierto Pudo haber sentido A esta media culpable De decir concho Yo debí darle más apoyo En vez de darle más censura Porque a veces Deprimida Yo te lo dije Preocupada Yo te lo Y le meto Otra pelea Encima del problema Que él tiene Y se ponen creativos Y cometen Esos actos Entonces Era como que él Tenía una novia De mejor estatus No De eso No Era un reproche De su familia Era la presión Y no era de mala fe La presión Era cuidándolo también Cuando se estudian Con tanta efervescencia Los procesos Y no se miran en frío La gente Lo que quiere carne Porque ella Por ayudarlo A grabar La situación Porque ella sale Diciendo Ella sale diciendo Entrégate La gente Está burlando De nosotros Se está burlando A nosotros Como la peralta Cuando va Y dice Que todo el mundo Vio que le dio Una pescosa A que le dieron Una galleta Se la dio El que le gestionó Al montar Que era la pirante Diputado De cambita Le dio una galleta Y el ruedo Y él va a buscar Un revólver A los hombres No se le da galleta A los hombres No se maltratan Los hombres se matan Va y va a salir Con un arma de fuego Y el cual monta Se manda Se monta en el vehículo Es febrillé Febrillé se lo lleva Mira aquí va a pasar Una desgracia Súbete aquí Y se lo lleva a febrillé Porque entiende Febrillé Que Que la autoridad Que él tenía A ese candidato Senado Les son el retorno Del agua Un guagüero No es verdad Que iba a venir Un camionero Y que entra Y activa El vehículo Buscando protección Buscando Lo que era él Como persona Iba a imponerse Por encima de la ira Es como un padre Ante sus hijos No es verdad Puede estar pegando De otro Cuando llegó El papá Lo le paró Se supone Que le había Un respeto Entonces se brillea Asume esa paternidad Se lleva a dedo Al montar En su vehículo Y bla Le cae atrás Cuando bla Le cae atrás Comienza Le dispara Pero la cosa Es tan sucia Que ese disparo Que hizo Se metió Y al que le dio Fue a A Febrillet Y bla Iba a matar Febrillet Tenía problemas Con Febrillet No Pero entonces Se va a buscar La familia Y coge Para una montaña No sé si para Contanza O para Rabacoa Y dice Ah no Yo no sabía De eso Yo no sabía De eso Yo estaba en camino Con mi familia Para una finca Y allá me llamaron Mira mataron A Febrillet Entonces Todo el mundo Vio eso Todo el mundo Sabía Era testigo De todo eso Pero este tipo Viene a insultar A la inteligencia De nuevo Por todo nosotros Entonces el país Se le levantó a él Como se le levantó A Marley Entonces vino Lo que fue Esa gran sanción social Porque si bla Hubiese dicho Mire que después Lo dijo en la corte No mire lo que pasó Fue esto Hubiese cogido Diez años O doce Y la gente Lo hubiese entendido Y hubiese culpado También a Montaz Porque decía Mira Si tú tenías Tu problema Y por qué Tú le hiciste Una galleta Tú fuiste Calmate el lío Tú Utilizaste A Febrillet Esco Exacto Entonces Otra cosa Fuera Si hubiese Dividido Se dice Viste como un accidente Pero cuando tuviera Querer apabullar La opinión pública Como tú quieres Venir a arrastrar A la gente Entonces Sucede Ese tipo de evento Entonces Por ahí Más o menos Es que Que se ve La O sea Por ahí Más o menos Que veo yo El acontecimiento De las cosas O sea Que Ahora en conclusión Eso ha sido Los casos Muy impactantes El de Marlin El de Marlin Y el de los Llenas Aibar Si han sido De los más Históricos Siempre A cada 25 años Más o menos Curre un acto Histórico Miren señores Antes de irnos Vamos a ver Si Esteban Vargas Nos coloca Me cuesta tanto Me cuesta tanto Olvidarte Porque nos pusieron ahí El de Mecano Que no era mal También Me cuesta tanto